¡Suscríbete al canal! Los veintes, ¿te parece? ¿Qué pasa con la piel en los veintes? En los veintes, la piel es joven, la piel está reluciente, la piel tiene colágeno, tiene ácido hialurónico, la piel no necesita mucho cuidado, más que se recomienda usar el bloqueador solar dos, tres veces al día, nada más por protección. De esta edad se pueden iniciar con pequeños peelings, nada agresivo, una vez cada mes aproximadamente, ¿para qué? Para ir renovando un poquito las células de la piel. Eso es lo recomendado cuando tienes veinte años. O sea, pues es que a los veinte años, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Veintiuno. Pero del bloqueador, por ejemplo, ¿cuál bloqueador? ¿Cuál para la cara? ¿Cuál para la piel? Depende de tu tipo de piel, hay doctores especiales para piel grasa, para piel mixta, o piel seca. Entonces, depende de la valoración, se te recomienda el ejercicio. Oye, y por ejemplo, es que yo tengo muchos amigos o amigas que le meten durísimo al queso y las mascarillas, queso y tal. ¿A esta edad es bueno, es malo, cuidarte? Depende, o sea, se recomienda una mascarilla a la semana, no te pasa nada, una mascarilla casera, una mascarilla tranquila. Pero algo que no sea también tan agresivo para tu piel. O sea, tú ahorita que estás, pues sí, tiernito, imagínate que te pongas algo súper abrasivo para tu piel. Sí, no, 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 claro, una quemadura puedes tener algo peorcito, entonces se recomienda algo muy tranquilo. A los treinta, mi queridísimo Guillermo, ¿qué sucede a los treinta años? Bueno, se va perdiendo un poco ya el colágeno, se va perdiendo un poquito la elastina y un poquito el ácido hialurónico. ¿Qué se recomienda? Hidratar la piel, se pierde un poquito la luminosidad. Se pueden hacer ya un facial, a lo mejor cada vez cada quince días aproximadamente, donde sí se aplica ácido hialurónico especial para hidratar, no para rellenar. Se puede poner... Digamos, este, exterior, ¿no? Exactamente. Nada de pinchazos. Lo puedes hacer con un dermapen también, que es algo muy tranquilo. ¿Tú también haces eso? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y se recomienda eso, nada más como unas hidrataciones y un poquito de... Puedes meter un plasma, puedes meter unos pérdidos, son vitaminas para la cara, un poquito nada agresivo. Se puede empezar también, es importante, con un muy poquito de botox. ¿Para qué? Para evitar las líneas de expresión que se hagan profundas los surcos. A los treinta. A los treinta. Ahí ya entré yo. Pero una cantidad muy, muy tranquila y moderada. Sí, tomar colágeno, tomar colágeno. Tomar colágeno. Claro que sí. A los cuarentas, ¿qué es que se hace a los cuarentas? Los cuarentas, se nos empieza a colgar ya un poquito la piel, el cachetito, se nos seca la piel, se nos reseca más. Entonces sí, hay que tener un poquito más de cuidado con eso, se pueden hacer tratamientos ya de alguna radiofrecuencia, algún levantamiento, algunos hilos de sustentación, se pueden poner alguna plasma. Digamos ya un poquito de cosas más fuertes. Un poquito más fuerte, una radiofrecuencia fraccionada también. Tampoco quedas así como, porque hay mucha gente que le da miedo. Hay gente que le da miedo y dicen, es que me voy a hacer un tratamiento y voy a quedar como... Sí, piensa que van a quedar estirados, van a quedar como... Como calamardo guapo. ¿No? Como el Inmey, ¿no? Ajá. Y no, no, para nosotros acá los tratamientos que hacemos son tranquilos, 100% seguros y este... Ya lo han visto, ya hemos ido. Ya hemos ido con Guillermo. Ahora, a los cincuenta, ¿qué pasa con nuestra piel? Los cincuenta, ¿qué pasa con la piel? La piel obviamente es una piel más grande, más delgada, se deshidrata mucho más rápido, hay más líneas de expresión, hay más surjitos en la piel. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Radiofrecuencias, plasmas, ahora sí, métele un poquito de todo, un poquito de rellenos de ácido hialurónico. Pero también ya debe ser un poquito más seguido. Y tiene que ser a lo mejor una vez por semana. Ya un poquito, ya. Tratamientos intensivos. Porque antes era como 15 días y ahora ya es un poquito más prontito. Sí, sí, sí. Sí, hay que cuidar mucho la piel. Sí, hay que darle más mantenimiento. Hay que darle un poquito más mantenimiento. Y a los setenta, ochenta, pues diario, ¿no? Diario. Diario, ahí está. Vamos a hablar con los sesentas. Ah, ok. Exactamente, con los sesentas, ¿qué pasa? Igual, ya no hay nada de ácido hialurónico, no hay nada de colágeno, no hay nada de la sila. 50, 60, sí. 50, 60. La piel ya es una piel muy delgada, es una piel extremadamente exigible, si tú le pones una aguja de algo, te va a salir un moretón. Claro. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Muy sensible. Sí, es más sencillo. Tienes que tener mucho cuidado, trabajar con dermapen, trabajar con radiofrecuencias, no ser tan agresivo también para la piel, pero sí meter algo que se no... Algo relleno, algún botox, pero algo muy, muy tranquilo. O sea, que sí revitalice, pero que no dañen y que vaya a causar los moretones. Exactamente, los moretones. Oye, a los 70, pues bueno, ustedes vayan a ponerle Santa Cruz, a comprarle un paquete, o algo muy bien. Pues a los 70, pues ya ya veremos. No, por eso, amigo, porque imagínate. Ahí vemos. Si llegamos a los 70, pues ahí ya. Oye, Guillermo, ¿cómo te encuentran la gente en tus redes? ¿Dónde están? Encuentran redes sociales en Instagram, estoy como Guillermo Lavarrieta, en Facebook igual, como Guillermo Lavarrieta, ahí estamos, ahí me pueden encontrar. Y ahí enseñas los diferentes tratamientos que haces. Ahí están los diferentes tratamientos. Y todos los procedimientos, perfecto. Exactamente. Síguenlo. Síguenlo, por ahí es importante tener, pues bueno, bien check el skin care. Es importante que todos nos preocupemos desde los 20, ya lo vieron, Luciano, ya aquí. Tú tienes una piel espectacular. ¿Tú usas bloqueado? Yo no uso bloqueado. Hay que usar diario bloqueado. Y es bien blanco. Diario. Yo creo que el mejor consejo que tiene era estar a la mano de un experto, ¿no? Ahora sí que es el mejor consejo. Sí, exactamente. Y no pensar que tienes 20 y no hay nada que hacer. O sea, al contrario, hay que checarse y hay que tratarse. Desde antes para llegar grande ya con una piel que esté buena. Perfectamente, pues ahí lo tienen. Ya saben ustedes qué sucede en las diferentes décadas de nuestra vida. Es importante, como lo decíamos y lo reafirmamos, que estemos muy pendientes con nuestra piel. Yo creo que la recomendación número uno sería el bloqueador, ¿verdad? Lo que vamos a hablar es básico. Todas las etapas. En todas las etapas. Todas, desde niños. Hay bloqueadores especiales para niños, pero sí es básico. Necesitamos un cáncer de piel que es sumamente difícil de tratar y que se nos pueda extender. Entonces sí, el bloqueador es básico. Muchísimas gracias, mi queridísimo Guillermo Navarrieta. Al contrario, un gusto, como siempre. Es un gusto tenerte con nosotros. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Ya se nos está acabando el programa. Vamos al último bloque porque vienen muchas risas y muchas cosas interesantes. Vamos a ir a la pausa comercial.